Canto a piedad Córdoba, la Evita Morena. Valiente compañera, gran colombiana, con profundo amor le quiero cantar. Humilde y gran mujer, bella desde el alma, color y candor se funden a su claridad espiritual. Humanista revolucionaria, feminista igualitaria, liberal como Gaitán, marcha patriótica hasta la victoria final, con todas sus fuerzas por la paz en Colombia y en Latinoamérica dignidad. A la ex senadora Piedad la destituyó, ya sabemos, la reacción transnacional. Siempre la encontrará luchando incansablemente por tierra, justicia y paz. Guerrillera de la vida y el amor, violentamente dulce, incorruptiblemente justa, merecería el Nobel de la Paz, junto a Evo, Ebe y tantos más. ¿Se lo darán? Leona del pueblo sin medias tintas, abrazo de oso, vista en el horizonte y en la vida, turbante de argallas, su altura interior, no tiene fin como Mandela y Luther King. Como cantor popular, hijo del sur, argentino, con afecto genuino le digo y sin ánimo de comparar, que usted, compañera Piedad, grabada en los corazones quedará, como la inmortal, nuestra inmortal, evita morena de nuestra era. Por eso, al nombrarla, nombro a aquella otra gran compañera, de mediados de los cuarenta, la que sin pelos en la lengua, en mi hermoso y amado país, por la igualdad dio su vida, el voto femenino y los derechos pisoteados. Y quienes no conozcan aún a la amada Evita Perón y a Piedad, a Uribe y a Madonna no le pregunten jamás, ni a la sociedad rural. Ángel con los humildes, tirana con los tiranos, descamisada ninguneada de la historia oficial. Así es también la compañera Piedad. ¡Gracias!